Vamos a bailar esa rica cumbia Ahí Ahí está Yo vengo del Internacional Esa noche de Dream TV El Internacional Eh 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 Sangre sonidera Pura sangre sonidera De Nueva York Sí señor Todas las ocho Seis Seis Échale duro Judy Casillo Fuerte como el cerrillo Sando María soy habla Esa noche con Javier Mase Suena el es sabroso Un collar Un rosario Un rosario Todos los de Bronx Es mi barrio Un Un Seis Un Cinco Dos Son familia mexicana Palasque El duende Un En el escrappi De Azupi Esa noche para el dengue Hugo Echense a Gobernita Echense a un padre nuestro Llegó la Palita Cholos 1-600-1-5-2 Gran Familia Mexicana Bronchay Osito Y aunque me chugo el Hugo Palazón, Palazón y Palazón Palazón, Palazón y Palazón y Palazón y Palazón Palazón y Palazón y Palazón y Palazón Chino Caspe Padre los Cholotes Brozo Mayor 1-6-7 1-5-2 Gran Familia Del Brozo Mayor Grupo Palos Magníficos en la Cumbia Y se escribe mi verso Porque sale de corazón Juro sincero somos una organización apoyando al ambiente sonidero Que suele el tambor Ya llegaron los changuitos Todos los changuitos Changuitos, Changuitos Changuitos, Changuitos Ahí está Pasan los días Pasan los años Siempre juntos como hermanos Maníficos de la Cumbia Hoy nos recordamos Mace Ariel Hernández Guilleto Vázquez Cherokee Jiménez Pocho Pérez Pablo Galito Cocholo Valdés Chino Vázquez El Pite Mi Canalito de Maíz Martínez El Internacional Roja, Roja, Roja Ahí está Sangre sonidera Sangre sonidera Sangre sonidera Sangre sonidera Rodríguez Lúdica Sillo Slippin' Smoke Marquino Blay Yanisa Juanito Nieto González Para la muñequita Para Perea JG Rimmel Un saludo para Andriza Para Slip Chuy Miki Cazuela Chapo Manny Rey Malverde Ozzy Jay Crucito Sony Bacheando los espantanos Brooklyn Barrio Barrio Blanco Rojo Hoy los colores En mi bandera Cholotes Allí donde quieran 167 152 Todos los cholos Presentes Ya llegan a mis dejados Todos los cholos Chiquitos Siempre te vamos a apoyar Esa noche con Ariel Va para más lejos Al títer Travieso de bikini Los semifandales Chiquitos Siempre con Ariel Mase Echale sabor Abre paso Es urgente más El Chiquito Club Más baileo yuki Rinki Bueno El Imparable Morales Que bonita iluminación Elías Y chamaco Tasmania Baila con sabor E-A 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 Baila goza Baila goza Dice Virgen Virgen Guadalupana Esa noche contigo Mase Con el club La Chicana Dice la voz Maldita la raza Siempre para la vida Que bien el pelón Que bien el pelón es Smokey Loco Dice Tezquita Un saludo a Ferro Para el Cholito Azteca Los semifandales Paso 86 Corazón con sonido Mase Esta noche Venga Un saludo Para mi chamaco Marcos en vivo Un saludo Para Dream TV Hoy es su aniversario Oye mi Mase Entre subidas y bajas Cuando se reportan los solos 1-5-2-1-97 Un solo especial